...tradicional, en anteriores gobiernos solamente se privilegia lo que es la pesca de altamar y a veces la de bahía, pero aguas interiores, presas, lagunas y eso, como que no hay una atención para esos tipos de pescadores. Sí, la verdad que ha sido muy desequilibrado el asunto de la atención a la pesca, y no solamente a la pesca, a todos los sectores. En el asunto de aguas interiores, nosotros ya tenemos en la subcomisión una división de acuacultura para aguas interiores, y de hecho estamos ahorita organizando eventos, cinco encuentros, dos en el Pacífico, Alto y Bajo Pacífico, Alto y Bajo Golfo, y una en Toluca para aguas interiores, porque también es de suma importancia no solamente ver la producción que tenga que ver con el tipo de proteínas enfocadas al mar o a los sistemas ribereños. También en los temas lagunarios hablábamos, por ejemplo, del lago de Cuitseo, y el lago de Chapala, y el de Páscuaro. En Páscuaro había una unidad de inapesca que ha permitido la multiplicación y la mejoría del pescado blanco, que ya estaba en franco declive, ahorita ya está en un proceso de recuperación, ya junto con inapesca se está obteniendo la información, y nos dice que está en proyecto también de repoblar todos esos lagos, pero obviamente en comunicación con Semarnat o con las otras instituciones, con Progepa, para poder hacer uso de ese cuerpo de agua en forma adecuada, porque prácticamente no hay nada ahí. Entonces hay preocupación por las aguas interiores, y sobre todo hay un impulso muy enfocado en relación a privilegiar, en términos de darle mucho más impulso, a la producción acuícola. No es igual salir de cacería por un producto y salir a cosecharlo.